qué tal amigos de youtube yo soy mora y sean todos ustedes bienvenidos a square root un juego que es prácticamente nuevo en el canal y también es un juego más o menos reciente chicos vamos a empezar a jugar y vamos a ver de qué se trata esto es un juego medio extraño a primera vista porque creo que es como que un poco de que las cosas son bloques y bueno desde primera instancia el juego tiene bonita música parece estar bien hecho y lo pueden adquirir en steam por creo que 45 pesos mexicanos que equivalen como a 3 dólares así que vamos a empezar a jugar square root pues no sé qué tengamos que hacer realmente les digo soy un total así que hubiera estado padre que el juego estuviera traducido a español pero bueno no se puede pedir mucho bienvenido a nuestra pequeña isla es genial ver una nueva cara por aquí quizá podrías hacer algo bueno mientras estás aquí y deshacerte de esas raras plantas que están apareciendo por todos lados podrás empezar por recolectar esa planta azul que está al final de este camino usa el control para girar y bueno al final de contas vamos a ir moviéndonos este por medio de giros este es uno basado en posibles en posibles depende de cómo lo pronuncien así que pues la idea es básicamente seguir el camino y hacerlo en el menor tiempo posible dice que puedes obtener un mayor rango juntando gemas y completando todos los objetivos antes de que la barra de movimientos baje del marcador perfecto junta todas las gemas verdes y completa el nivel sin pasar del nivel del marca perfecto para una un logro bonus ok ahí está aplastamos la planta quiero que la aplastamos y nivel completo y ahí está somos ganadores de modo que supongo que el color dorado es la forma en que el juego nos dice si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal pero bueno ya tenemos la primera idea de cómo está este show de modo que dice que la barra a la derecha muestra los objetivos principales uno de ellos es pues básicamente juntar ocho plantas azules y la barra arriba pues es la que nos dice cuánto tiempo nos queda vale realmente no hay que gastarnos los movimientos como tal así que simplemente vamos a hacerlo en cómo corresponde y me va a faltar un movimiento creo madre mía me ha faltado un movimiento vamos a intentar lo que no me gusta el juego es que no tiene el botón de reintentar directamente o sea si sabes que la lia este y quieres intentarlo para obtener las tres estrellas que el juego no te da esa opción estaría padre que si lo hiciera pero bueno a ver se supone que la liamos con los movimientos hace rato porque dimos mucha vuelta pero si no entonces no sé cómo hacerlo a ver vamos a hacer la otra forma para no tanto para dar la menor cantidad de vueltas posible ok no parece que habrá que pensar lo mejor si queremos obtener las tres estrellas de modo que mejor vamos a pasar al nivel que sigue porque este se ve un poquito no sé es el segundo nivel y ya la estamos pasando mal vamos a hacer qué nos dicen aquí a veces toparás con estos con estos como pisos azulejos especiales este es el empujador este empujar en la dirección a la que está apuntando y no y no usas ningún movimiento mientras te rueda hasta el siguiente cuadro ok chicos entonces aquí tengo una idea ah en realidad no ayuda mucho esa cosa digo podríamos haberlo hecho mejor ok no ahora vamos a reintentar porque creo que ya la lié se supone que nos hace el favor pero nada nos empuja una vez a ver vayamos por el de abajo primero creo que gasté demasiados movimientos aquí y aquí ya la lié otra vez y ok perfecto hemos hecho un nivel perfecto creo uy que bien tres estrellas vamos a continuar me estoy dando cuenta que el juego nada más tiene una dos pistas de audio creo o sea la del nivel y la del menú objetivo principal y aquí qué rayos qué rayos hacemos bueno voy a mentir por las plantas así que objetivo principal las plantas y tratar de hacerlo con la menor cantidad de movimientos posible por cierto ok creo que sí tenemos el score perfecto ahí está oigan el nivel 2 ha estado difícil digo para obtener los movimientos perfectos y el resto de niveles están fáciles hasta eso está muy extraño este show así guau aquí hay que planear los movimientos bien ok aquí hay que planificar este show bueno podríamos empezar por la izquierda digo más bien yendo a la derecha esta cosa nos llevará derechitos hacia lo que es esta planta de ahí creo que podemos movernos hacia arriba para ir por la siguiente luego de aquí podemos madre mía la he liado la he liado creo que la he liado porque cómo vamos a ir por esa que está hasta allá ah no esperen sí se puede ahí está venga 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 ahí está ok tenemos tres estrellas entonces y vamos hacia el siguiente nivel chicos aquí abajo déjenme en los comentarios que les está apareciendo el juego ya les dije que está en steam aquí abajo en la descripción pueden acceder directamente a la página y apoya a los desarrolladores que pues son una compañía bastante pequeña a ver nos hemos topado con un lado rojo eso significa que hay una planta roja ahí esperen no entendí oh se está poniendo difícil el juego eh no es un juego así nada más fácil a la y se va creo que esto significa que tenemos que aplastar las plantas rojas con la parte roja de nuestro cubo si no lo hacemos así pues no saldrá bien esperen creo que aquí lo he hecho en un orden incorrecto así que vamos a reintentar así porque lo ideal sería ir primero por lo que esté más alejado ya después nos lanzamos por lo que lo que le siga vale de regreso madre mía se me va a acabar el escort perfecto ok lo hemos hecho en dos movimientos pero no es como hubiéramos querido por cierto ¿cuántos niveles serán? porque me parece que son un montón y no podemos verificar cuántos más sean así que vamos a reintentar el nivel número 7 creo que es el 7 este ¿cómo rayos lo hacemos de modo que no gastemos de más? porque vimos que la forma en la que lo hizo está medio desordenada ahora vamos a intentar hacerlo de otro modo de regreso madre mía ok ahí está puntuación perfecta bueno aunque en realidad no son puntuaciones simplemente es conseguir 3 estrellas bien este juego podría ser un juego de móviles por ejemplo o sea tiene toda la pinta de que podría ser un juego de móviles así que vamos allá y este es bastante bastante derecho oh aquí hay un detalle ahí está aplastada a izquierda abajo aplastada vámonos uy aquí está el detalle que no podemos aplastarla así porque pues básicamente madre mía la lié se me acaban los movimientos porque la lié a ver esta última parte hay que planearla bien porque es está medio raro ahora vamos para allá aquí todo bien este momento está bien aquí hacemos este movimiento para recoger la planta roja está medio extraño está medio extraño este show a ver ya está ya tengo la idea bingo nivel completado y 3 estrellas más estaría padre que tuviera logros del juego yo creo que en algún momento los van a implementar digo es un poquito sencillo a estas alturas pero está divertido porque he de decirles chicos que el otro día me mandaron un aquí bueno un desarrollador un estudio me mandó una podría decir si su juego para probarlo y que por cierto está en alfa ahorita en steam y lo probé y estaba pensando en hacer un gameplay algo por el estilo ya como para tratar de apoyar pero el juego no me gustó o sea tiene buenas críticas pero está muy raro de entenderle al juego así que dije no mejor no vamos a dejarlo así este juego por el contrario está bastante más sencillo no hay que romperse la cabeza con los movimientos y se puede hacer bastante fácil aquí estamos empezando a sufrir con algunas de las cosas que nos ponen sobre todo con el límite de movimientos que tenemos y ok hemos empezado mal ahí a ver vamos de nuevo se supone que aquí tenemos que madre mía ¿cómo pasó esto? tenemos que aplastarla de una forma específica pero está raro este show está raro a ver ¿cómo será? ¿cómo será? creo que a estas alturas sería más fácil ir primero por la que está a lo lejos ok ya sé aplastamos aquí vamos de regreso fuck aquí la lié ok vamos a reintentarlo a ver ya chicos ya basta de estar equivocándonos vamos a hacerlo bien porque así es como se hacen las cosas aquí de modo que a ver esto acá aplastamos esta hay que fijarnos bien de cómo va a estar este show creo que podemos bajar directamente aplastar esta está igual fácil aquí un movimiento gratis y nos han sobrado más bien nos han faltado dos movimientos para obtener lo que es la tercera estrella bueno chicos hasta aquí vamos a dejar este pequeño gameplay de este juego que se llama Squares Root está bastante chulo está bien diseñado es barato creo hay juegos mejores en Steam por el mismo precio pero allá ustedes si deciden darle una oportunidad o deciden dejarlo fuera chicos yo simplemente les he traído este gameplay para que puedan observar y darse la idea de lo que es ya pues ustedes ven si lo quieren no lo quieren comenten acá que les ha parecido no olviden dejarse me enterrar y comentar que es bienvenido y apoya muchísimo no sé cuántos niveles tenga eh al menos sabemos que 10 los tiene y que continúan así que si quieren un reto de pozos aquí está chicos yo soy Mora y nos estamos viendo adiós y nos vemos en el próximo